¡Apala! ¡Qué rollo, amigos! ¿Qué pedo, Ramón? No sé, me salió pelo ahorita que me... ¡Oye! ¡Sómate bien pelando! ¡Mira el viola, chulo! ¡Aquí está ahí arriba! ¡Y en esa manosura! ¡Pero cómo es que te... ¡No sé! ¡Aa! ¡Vamos a la verga! ¿Qué está diciendo? ¡Está mormadida la morra! ¡Está mormadida! ¡Está enferma! ¡Sí, es que aquí en la... ¡Pues es que aquí en la... ¡Pues es que... Bueno, yo sin tanto pelo... ¡Tanto pelo! ¡Pues ahora sí sin tanto pinche pelo! ¡Ahora sí, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos! ¡Sevichurro y Chau! ¡Vámonos a la bestia! Amigos, como se pudieron dar cuenta en los últimos videos de Sevichurro y Chau que traemos un desmadre junto con... ¿Con qué equipo, güey? No, junto. ¿No? Nosotros traemos... Un... ¿Cómo se dice? Nosotros tenemos un propósito. Ajá, un propósito. ¡Ay, no, verga! Sí, sí, sí. Como si fuera un propósito de año nuevo. Nosotros tenemos un propósito que es y consiste... en destruir el squad de la muerte. ¿Qué opinas tú sobre esto, Ramón? Yo opino que ya está muerto. ¿Sabes qué, güey? No le vamos a preguntar al Ramón nada, la verdad. Señor de los cielos, ¿qué es mucho? No, es que le pegó en el huevazo, la verga. Leve, la verdad, es un Ramón muy distinto, últimamente. Chau, va como de esos... de esos rateridos de la... de allá de la... ¿Toleo? No, allá de Tepito. ¡Qué mamón! Hay un chingo de gente de Tepito que te ve. Mira, plena, cuando vayamos a Tepito nosotros, nosotros tengan en cuenta que no dijimos nada de eso, ¿no? Aquí el que está hablando de Tepito es este. Es el Ramón, nada más. Y cómo me cae gordo... Y cómo me cae gordo la gente que habla así de otra gente. Y los de Tepito. Bueno, ahora sí, ya para no ser tan largo, pues aquí estamos afuera de un traccionamiento, de una privada, de una zona muy exclusiva aquí en Culiacán donde vive el mentado Watsi. Y pues, para no hacer tanto pedo, ahora sí explica cómo está el pedo, Cristian, porque mucha gente estuvo preguntando cómo estuvo el rollo, cómo me salí, güey, cómo... ¿Cómo fue y qué pasaron las cosas, güey? Pues mira, yo ya no quise saber nada de ti desde el momento en que yo obtuve un objeto que yo sabía que lo íbamos a usar en este momento, güey. ¿Y cuál es el objeto? El objeto son las llaves del BM. ¡Ingatumar! Entonces, pues, como algunos ya saben, el que el, güey, tiene un BMW, un carro, pues, algo exótico acá. Y, pues, el día de hoy le vamos a hacer la travesura de que lo vamos a dejar sin carro, sin que se dé cuenta, porque yo estoy seguro que ni cuenta se va a dar, ni por aquí le va a pasar que fuimos nosotros, güey. Y lo mejor de todo, güey, es que prácticamente lo vamos a dejar una semana sin carro. A pie. Por una semana, sí. O sea, no a pie porque todavía tiene un carrillo. Y se me hace poquito, una semana. El detalle que, pues, a ver si esto no se complica o no se hace mucho escándalo por que este güey se vaya a hacer acá y que ir a reportar el carro y ese decimos. Si lo reportas, no es como que la patria vaya a andar por las colonias buscando los carros. La patria te agarra el carro si andan en la calle, pues. Y, pues, no la vamos a estar muy bien. O sería agarrar el carro e ir a... Y ir a guardarlo, güey. Y, pues, güey, ahora sí, sin tanto pedo, sin más que decir. Yo siento que esta madre se va a poner épico. Mucha gente de volada comienza a decir... Pero ustedes se meten con las cosas materiales. Sí, pero nuestro cuerpo... Ay, qué, qué, o sea... Nuestro cuerpo es algo material, ¿eh? No, deja tú, deja tú. O sea, dice la gente, ustedes se meten con las cosas materiales. ¿Y con qué quiere que nos metamos? Ah, le robé una mano al Watsi. ¡Venga, toma! Se lo regresé hasta el tercer día. No se puede meter, güey. Por eso tienen que ser cosas materiales, pues. Sí, 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 a huevo. Donde le duela, donde le duela. Sí, porque ese güey como... Donde le duela. Sí, donde le duela. Donde le duela. Ahí me voy a caer en el huevazo. Donde le duela. Vamos, Ramón, este güey ya se quedó tan bien. Irá, dale, dale. Bueno, pues, ahora sí, vamos a dejar el carro aquí fuera de la privada, porque ahora sí venimos en carro, ya no venimos acá. Sí, 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 en Chulevento. Sí, sí, en Chulevento. ¿Quién está rifando, güey? Y yo soy la chule. ¿Cómo quién dice? ¿Hay que darme a decir la chule? Yo soy el Chris y bienvenido a todos. No, güey. Bueno, este, el pedo está así y ya nos vamos a meter a la casa del Watsi. Ya para saltar... ¡Vámonos a la mesa ya últimamente! Que andamos batallando. ¿Dónde qué? Donde le duela, donde le duela. Bueno, amigos, pues, como ya entramos a la privada, como no pregunten, ya saben cómo nos las ingeniamos, ¿qué trae, Ramón? Sí, lo sé, pero... ¿Dónde está el puro carro blanco, güey? ¿Otra vez? ¿A qué lado? ¿No está a qué lado? ¿Eh? ¡Hierga! Y está todo apagado, güey. Te di la llave, va, te di la llave. Sí, sí, sí. No, esos son... No, esos son como centros, no están, güey. Como que tiene dos carros este, güey, va. ¿Qué? Como que lo acaba con pavos, aquí tiene... ¿Qué dice? No, nadie. No, no, ya, ya. Siempre tienen las luces prendidas, güey. Sí, güey. Entonces, lo que podamos hacer... Ay, fíjale, a ver si no se abre este... No, es que cerrar, ya es un DbW, güey, no mames. Sí, güey, valió, güey, hostia, güey. Amigos, pues, fue un intento fallido de venir aquí a la casa del Watsi. No sé si ande cenando con su novio o no sé. La trucha por si llega. Por si llega, ya no va a... Ya se la vas a ver. Que no atropelle. No, es que si no llega a ver, ya se la vas a ver, pues, y ya va a estar como que... Sí, sí, sí. Bueno, amigos, esta madre todavía no acaba. Vamos a seguir buscando y así que, pues, mañana vamos a regresar. Y si no es aquí, es ir a buscarlo donde ande, güey. Mañana. Mañana. Mañana se tiene que cumplir. Sí, este fue un intento fallido, plebe. Toma dos, pero al día siguiente. Vámonos. Amigos, pues, así comienza una nueva jornada laboral de ese bichurro de chau. Una nueva jornada, la mierda, no ya... Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, bueno, buenos días, licenciado. Licenciado Joaquín. Bueno, pues, bueno, andamos bien alegrillos ahorita porque... Bueno, el día de ayer no regresamos tristes. Pero hoy es un día glorioso, ¿verdad? Se puede decir. Pues, todavía no, güey. Todavía no, güey. Parece ser que sí vamos a coronar el día de hoy. Ay, yo pido coronarse. Vamos a coronar, pues, vamos a tener éxito, éxito en este video. O sea, la palabra coronar es tener éxito. Sí, pues, coronar va vinculado con éxito. Ok. Estamos bien coronados, entonces. Bien exitosos. Ah, por eso lo que... Por el excitado, sí. No, un segundo. ¿Tú qué? ¿Eh? Me dio un chico. Estuve éxito. Y, pues, en resumen, plebe, y ahora sí, lo que pasa, ¿le platico o no le platico? Porque es una noticia que también queremos darle, plebe, queremos darle. Sí, sí, sí. Este video es un video que nos va a sorprender a todos. ¿Va a sorprender a muchas personas? A muchas personas la van a dejar sorprendida. Yo sé que a muchos no se la van a creer, pero... Y muchas personas van a decir también, güey, ¿para qué lo meten? Sí, mono. Sí, sí, sí. Pero, pues, esto que le vamos a decir, yo siento que va a ser para bien de Cevichurro Show. Siento yo, siento yo. Sí, o sea, podría ser un integrante nuevo, pues. ¿O tú qué sientes? No, yo siento que así como que me traigo hambre, no sé. Ah, pues, eso es otro pedo. Eso es otro rollo. Plebe, bueno, estuvimos platicando con el Chay. Eh, güey, vienes en sentido contrario, güey. Yo pensé que era la madre de pa' allá, pa' aquel lado. Que sabe por aquel lado, el señor no quiere agarrar tierra. Mira, no quiere agarrar tierra y se... No quiere agarrar banquete. Bueno, pues, ahora sí, ya le voy a platicar bien, Kichou. Hemos estado platicando con el Chay últimamente y creo que el Chay no sé. Y tengo entendido que tienen problemas ahí con el Watsi. Y entonces dijo, eh, güey, ¿qué onda? Y si comienzo a grabar con ustedes y trabajar, tal vez, pero tal vez pueda... No, 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 no. Eh, sí, ¿qué onda con Cevichurro? Eh, síguete a la banqueta, tonto. No te agarré un carro. Tal vez, Plebe, lo más seguro es que probablemente forme parte del Team Cevichurros en algún... En algunos meses, por así decirlo. O un mes, no sé, depende, ¿verdad? Cómo están las cosas. O a lo mejor depende de cómo lo acepte, la gente se queda. Sí, 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 ya depende de ustedes y él se va a quedar aquí ya en Cevichurros Show. Bueno, lo que pasa, Plebe, es esto que, pues, el Chay nos está ayudando ahorita. Y él nos dijo, ¿sabes qué? Porque nosotros miramos unas historias del Watsi que estaba aquí en la plaza... En la plaza Sendero. Bueno, no sabíamos en qué plaza. Resulta que nos miramos que estaba en una plaza y le hablamos al Chay. Y el Chay de volar nos dijo que estaba en la plaza Sendero. Ya nos dio bien la ubicación y todo eso. Entonces, ahorita venimos para tratar de robarles el carro. Y pues... Entonces, es por eso como que yo siento más... Más seguro. Más seguro. Que coronaremos. Que coronaremos. A huevo, a huevo. A huevo. Y pues, Plebe, ahora sí, sin más que decir, vamos a llegar a la plaza ya que estamos casi cerquitas. Y pues, ahora sí, a darle con esta broma. A hacer enojar al viejo panzón ese. Bueno, Plebe, pues ya vamos a entrar aquí a la famosísima plaza. Y luego, el pedo va a ser aquí saber... ¿Qué número marco para entrar aquí a tu privada? Tiene que picarlo botón. Oye, güey, aquí se va a saber, güey, si el Chay sí va a jalar con nosotros, güey. Sí, aquí se va a saber, güey, también. Porque, por ejemplo, el Chay dijo que aquí andaba, ¿no? Ajá. Si no es así, es que ya es pura mamá del Chay, güey. Porque, no, porque Foro no era, güey. Porque yo miré la historia que no era Foro, pues. O sea, como puede ser esa también, porque hay un montón de plazas de esas, pues, ¿verdad? Sí, la otra está hasta la otra punta, güey. Sí, güey. Pero esta es la que le queda más cerca a él, pues. Sí, el pedo es saber dónde chingó está el carro, güey. Traemos la llave, pero, pues, para saber, güey. Pues, vete buscando, güey. A ver, ¿qué andas? Porque es una pinche patrullo, güey, no, hombre, loco, güey. Bueno, pues, vamos a tener que buscar el carro del... Empezamos de allá, güey. Entonces, hay que agarrar corte de allá del fondo, de allá del fondo, de allá del fondo. Y ya venimos buscando y, pues, ahorita seguimos grabando, pues, porque no vamos a grabarles a la verga todo el pinche trayecto de estar, busque, busque carro. Bueno, así que, pues, sigan viendo. Vámonos. Plebes, les tengo una noticia a la verga de aquí. Me cagué, güey. Yo pensé que eran aquí los güeyes, pero no. ¿Lopoli? No, no, son otro gato. Ah, ¿qué dices? Les tengo una noticia. Quiero que guachen esto. Guachen esta cara de los plebes. Guachen esta cara, guachen esta cara. Ay, ¿cómo, cómo? Nomás, nomás, mira, ábrele, güey, porque esa mara es como de presencia. Ah, no te aseguro, güey. Sí, pero es como la del... Es como el bitle, la mela llave, el bitle. Ah, ¿sabes la cerca y se abre? Sí, mon. A ver, ¿as cerca o no? ¿A ver, a ver, a ver, a ver, súbete, súbete. Súbete a ver cómo te miras, súbete a ver cómo te miras. No, pues yo no voy a manejar el tamate, güey. Ah, sí sabe, verga. El tamate hace como un avión, güey. Ay, a ver, qué cura. Tiene un chingo botón. A ver, baja el vidrio, baja el vidrio. Verga, hasta se mira guapo el chingo botón todo. Sí, güey. Este, este, este. Sí, sí, le ando dando. No, 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 no. No, es cierto. Eh, yo me llevo a tu carro, ¿te llevas este o qué? No, llévate este tú, no. ¿Por qué, verga? Yo me conozco y yo sé que este carro corre y le voy a querer pisar. Me voy a volar la, eh, güey, para salir allá. Podemos, mira, hay dos opciones. Podemos pagar los 50 pesos la pérdida de boleto o con el riesgo que nos caiga la pluma encima, tú sabes. Vamos adelante, idiota. Pagaste el boleto y yo me voy a traer a ti. Imagina que la pluma le pegue un coñón aquí arriba. No. ¿Y a ti me chichó, díame? ¿A dónde? Ahí. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Qué hacemos? Erga, no, pues. Llévatelo, entonces, porque este güey sí es. Pues llévatelo, llévatelo. Este le va a pisar. ¿Me lo llevo yo? Rápido y murió. ¡Gracias, güey, güey! Uy, me cago el señor a la virga, güey. A ver. ¿Qué güey? ¿Tú ya vives cerrando la puerta de un bebé, güey? Bueno, plebe, siguen viendo este video porque hay que sacarlo y ver la reacción del guat, ¿verdad, ahorita? El pedo es que hay que sacarlo o simplemente... Íralo, vamos a sacarlo. ¿Ves qué es lo que vamos a hacer, güey? Para poder grabar la reacción del guat, hay que moverlo de lugar, güey. Sí, güey. No sé, ponerlo más para allá, esconderlo y venirnos a grabarlo cuando esté. Ya si vemos que se quiere poner a buscarlo o algo, pues nos jalamos en chinga y... Sí, ya no, ya lo sacamos. Sí, amor. Sí, amor. Jalado, pues. Qué bonito. Échate, échate. Sí son, güey, sí son, sí son, sí son. Sí, sí son. Sí son, güey. Te dije que sí era. ¿Dónde estaba el carro, güey? ¿Dónde estaba el carro, güey? ¡Guacho, guacho, ya, 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 ya. ¡Guacho, guacho, guacho! ¡Ah, no! ¡Echai! No sé quién estaba, dices. ¡Oh, se puede ir aquí solo! ¡A la virgo, güey! ¡No, pa acá, güey! ¡Oh, es que chai! ¡Vate, pa acá, pa acá! ¿Dónde están, güey? ¡No, se sabe más conchona allá! ¡Está renegando machismo! ¡No, chai, no, chai! ¡Es que! ¡A ver, que ya tengo un cacho, está una alzada, ya, 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 ya! ¡Es que tú, chai, no mames, ¿para qué verga acá? ¡Está detenido! ¡Ey, güey, no mames, güey! ¡Ey, güey, no se sabe más, está renegando machismo, pinche! ¡Ey, güey, no lo miro, güey! ¡No lo miro, güey, no lo miro, güey! ¡Uy, uy, 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 a la virga, güey! ¡Pinche carro, güey! ¡Pinche carro acá, mamá, viste, güey! ¡A ver si no voltea! ¡Está volteado, está volteado, está volteado! ¡Fíjate, fíjate! ¿No? ¿Dónde está? ¡Está buscando el carro! ¡Este, este, este, este! ¡A la virga, a la virga! ¡Ay, fíjate! ¡A la virga, a la virga! ¡Ey, güey, ya vamos! ¡Aguien, váganse para acá, mamá! ¡Ey, güey, no mames, güey! ¡Ahí están, ahí están! ¡Como que van a la plaza a checar las cámaras, güey! ¡Ey, güey, te lo dejes! ¡Ey, güey, te lo dejes! ¡Ey, güey, te lo dejes! ¡Ey, güey, cuando se metan a la plaza, nos corremos, corremos al carro! ¡Ey, güey, cómo lo vamos a hacer, güey! ¡Ey, güey, güey, güey! ¡Ey, güey, güey, güey! ¡Machita, machita, machita, machita! ¡Ey, güey, güey! ¡Machita, machita, machita! ¡Este es la virga, Cristian! ¡Este de acá atrás se mira bien machin todo! ¡Ey, güey, velo, velo, velo! ¡Está pateando un bote de basura, güey! ¡A la virga! ¡Ey, güey, está hablando con un guardia, ¿qué? ¡Usted, una señora! ¡Ah, una señora! ¡Ey, güey, allá dos mil malillas, güey! ¡A la virga, güey! ¡Ey, güey, iba pateando un bote de basura, machín, güey! ¡Va a venir un ahojado, güey! ¡Ey, güey, mira! ¡Tú dale y yo me voy a ir a traer a ti, güey! ¡Seguro! ¡No, no va a caer la pluma! ¡Tú dale! ¡La pluma va a detectar como si fueran dos carros, pues! ¡Dale, vamos! ¡Ahí viene el Jossi atrás, güey! ¡Vale que se venga bien pegadito! ¡Sí! ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le voy a decir? ¡Vale que se quede la mano! ¡El pego que hay tope, güey! ¡Wey, espérate! ¡Dale despacito para que se te vaya acercando el Jossi, güey! ¡Para que pase la pluma, pues, con nosotros! ¡Para no pagar dos, pues! ¡Eh, güey, a ver si no le cae esa cosa encima, güey! ¡Ey, mire, me plego! ¡El toque! ¡No se va a poder apurar porque están sus topes, pues! ¡Nomás traigo la mitad del D&D, güey! ¡A ver, entra, entra! ¡A ver, ahí va! ¡Jossi, apúrate, chate! ¡Ay, el tope! ¡Jossi! ¡Apúrate, güey! ¡Dale, Jossi! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Sí pasó? Sí, sí pasó. A la verdad, lo logró. ¡Ya lo hicimos! ¡A ver! ¡Se hizo! ¡Ya se me hace que te caía, güey! ¡Sí, me caía más chido, la verdad! ¡Voy, a ver! ¡Tiene súper espor esta madre! ¡Ah! ¡Mira! ¡Bacha! ¡Ay, ay! ¡Grid, se va a ir por acá, güey! ¡Exacto! ¡Ah, sí, lo haces de acá! ¡Méten, méten! ¡Méten, ahí! El que está allá, písale. Bueno, es el más rápido. Yo pensé que era más rápido con este. A la vista, bueno, por eso no quise agarrar el carro yo, güey. A la vista. Ya tú sabes, papi. ¿Se te acomodó el pelo? ¿Dónde lo vamos a guardar, pendejo? No sé, pues, es el pego que ya lo traemos y ya no lo podemos regresar. Tú dale, donde le dé, yo antes sí, güey. Tú dale para adelante. ¿Qué? Le dejamos la casa a tu cuñado, güey. ¿Qué? ¿Tiene cochera y lo podemos tener guardado? ¿Ya? Dale para allá. Bien. Dale, güey. Que me caiga la bronca a mí de seguro. Sí, pues, a ver. Bueno, a mí no al cuñado. A ver qué sale a la vista. Amigos, estoy sorprendido, estoy emocionado. No sé cómo te sientes tú. Ya quedó. ¿Cómo te sientes? El chocolate. Pues yo me siento bien, yo me siento a gusto. Rápido y carioso. Rápido y carioso. Es mi primera vez manejando un carro más deportivo que el que tengo. Pero es que te no hace... ¿Qué te no hace? No, no sirve. No sirve. Métale un clavo a la llanta. A ver si no va a hacer... Pues bueno, plebis, el carro ya quedó guardadito. Se cumplió la misión. Lo prometido es deuda. Se lo prometimos. Pasamos, pues... Dos días. Dos días. Dos días. Pasó ayer, ahora. Pero lo que prometemos lo cumplimos. Sí, sí, sí. Y pues vamos a esperar cuál es la reacción del Watsi. Y esperar que el Chai no nos delate. Más importante, lo más importante. Sí, bonita. Porque esta fue la prueba para el Chai, plebis. Entonces, pues yo siento que el Chai ahorita está más dentro que fuera. Ya se merece entrar, pues. Ya tiene la puerta abierta. Sí, sí, sí. Yo se miro al Chai. Pásen el Chai. Allá, ya. Estás en tu casa. Y bueno, plebis, pues. Esperamos que les haya gustado este video. Pues vamos a ver cuál es la reacción del Watsi. Y pues esta guerra aún no se acaba. Como quien dice. Esta pena va empezando. Esta pena va empezando. De tanta maldad, ¿qué le vamos a hacer? Ahorita estamos con lo más... Capaz si... Capaz si después lo rapamos. ¿Estaría bien? Estaría bien, fíjate. No, no, no. No es mala idea. Si este video llega... 50 mil likes, güey. No pido mucho. 50 mil. Porque, güey, los videos llegan a 300 mil listas, güey. 50 mil se me hace poco. No creo que no llegue. Si llega a 50 mil likes, vamos por él. Vamos por él. La gente, 50 mil se me dan poquitos likes. 50 mil se me hace bien. 50 mil se me hace bien. ¿Qué opinas, Ramón? 51. 51. Ay, no, Ramón. Bueno, pues hay que la gente diga. Y pues ten pendiente. Porque como les dijimos, esto apenas empieza. Cevichurro Chau versus Squad de la Muerte. Y pues, sigan viendo los videos, plebis. Sin más que decir. Yo soy el Gossi. Ramochi. Yo soy el Cris. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Estamos desde abajo, puestos para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos criticando.